Vale chicos, antes de empezar el episodio de hoy tenemos que hablar del tema que hubo ayer, ¿vale? En los comentarios, si es que tenéis toda la razón, grabé dos episodios seguidos, ¿vale? El de ayer y el de hoy y no me di cuenta de que hubo un error en cuanto a que se cambiaron la naturaleza, se cambiaron también como el ataque y cosas de mis Pokémon que se buggearon, por así decirlo, al meterlos en el Pokésub, ¿vale? Así que lo tendré arreglado para mañana, aunque, bueno, algunos a lo mejor no se arreglan ni mañana ni nunca porque pasa algo en el día de hoy. No quiero espoilearos, pero lo mismo ya lo he hecho, aunque puede que os esté espoileando falsamente o no, o sí, o no, no lo sé, no le deis por delante al vídeo, ¿eh, cabrones? Que sé que os conozco, me cago en la cona. En fin, dentro vídeo. Ayer subí trailer de Pokémon para la gente que no lo sepa, así que hice a verlo porque es bastante, bastante interesante los nuevos Pokémon de Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Venga chicos, disfruten el episodio, chao, chao. ¡Muy buenos días a todos! ¡Ay, Fulagor y bienvenidos a Pokémon, mi amigo! ¡Dua Loque! ¡Bienvenida, chiquita! ¡Grandes y va! ¡Soriay! ¡Vamos a continuar! En fin, compañeros, madre mía, después del episodio y en esta captura del último Bibi Jung que me dio la turra de manera espectacular, pero al final lo conseguimos, ya te dije yo, por mis huevos tantos. Y bueno, no, me cago en la cona, que lo atrapaba. Y en fin, tiene entusiasmo, aumenta el ataque, pero reduce la precisión. ¿De qué? ¿De qué? ¿Y cuándo? Lo cual, ojito, porque puede ser bastante interesante. Tiene picoteo, tiene rabia, tiene chachara y tiene disparo de mora, así que picoteo es sin duda el mejor ataque que tiene, pero vamos, sin ningún tipo de duda. Pero tiene, tiene la, este, este, hola, no sé hablar, la esceptilita para poder mega evolucionar. ¿Qué estás hablando, loco? Vale, vamos a quitarle, evidentemente, el objeto, no lo quedamos, y si conseguimos tener un maldito esteptile en el equipo, podemos mega evolucionarlo. Y sabéis que eso puede ser, ¡molto clave! Puede ser épico, Mabua, ojito, eh, me gusta, me gusta, me gusta cuando quieras con un salagüe, la verdad es que me gusta, me pone bastante fuerte, Mabua. Vale, eh, canto arcaico, te lo matas de un golpe, un nidra macho no sería nada malo, eh. De hecho, creo que prefiero un nidra macho con Bibillón, pero bueno, más o menos Bibillón, así que es lo que ha, le he matado un golpe, le he matado un golpe. Ojito a Lánfaros, eh, chicos, ojito a Lánfaros, que ayer lo logramos evolucionar y es bastante, bastante clave. Voy a ponerme, eh, un repelente, porque paso a estar aquí pelando contra Pocón de mierda, y tampoco es que vaya poco leveleado, vale. Dejámoslo ahí porque queda bastante para el siguiente gimnasio, y no es que esté, a ver, el nivel máximo del siguiente gimnasio está nivel 35, aún me queda bastante nivel, pero miedito, vale. Vamos a poner a Edgar, tengo dos Pocón de tipo eléctrico, Edgar me da un poquito de miedo, sinceramente, o sea, un ataque de tipo, eh, tierra, o un poco de tipo tierra nos puede reventar, y la verdad es que me da un poquito de miedo. Vale, Squirtle, bueno, pues mira, mientras sean tipos agua, yo soy feliz, tú eres feliz, yo estoy feliz, tú eres feliz, así todo el rato, todo el episodio, ¿te imaginas? Venga, va, rayo, para tu casa. Edgar aprendió fuego sagrado, que es un ataque interesante, la verdad, sobre todo de cara para el Pocón de tipo planta, cuando Edgar pueda pelear contra ellos, de hecho ya puede pelear contra ellos, así que no está nada mal, pero, 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 eh. Vale, fijaos, el Ilip este es agua, es roca, roca, planta, roca, rayo, yo tiro de rayo, ¿le he matado un golpe? No le he matado un golpe, y el fuego sagrado creo que tampoco, nitrocarga, cuidado, eh. Esto hace pupa, buh, voy a hacer volteocambio, eh, voy a hacer volteocambio porque me va a hacer nitrocarga otra vez posiblemente, se recupera con vaya que, vaya cidra, no, vaya aranja. Vale, yo voy a cambiar, ¿a quién saco yo, amigos? Eh, nitrocarga, chorche, ¿no? Diría que chorche es lo mejor para este Pokémon, nitrocarga y esta me va a quitar entre menos y menos cien, ¿verdad? Un PS, dos PS, hostia, me quita más de lo que esperaba, eh. Se sube la velocidad, lo cual es normal, a ver, es planta, eh. No creo que tenga ningún ataque de tipo planta, ¿verdad? Bomba germen, sí que lo tiene, chicos, sí que lo tiene. ¡Chorche! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la cona, tío! ¡Me cago en la cona, tío! Tenía que haber mantenido a Edgar, tío, tenía que haber mantenido a Edgar, tío, error. ¡Error! Bomba germen, tío, no podía tener látigo cepa, un ataque peor, ¿no? Bomba germen, tío. Bomba germen, tío. Vale, vale, asumo, lo asumo, eh. Asumo la derrota. Asumo, asumo que la he cagado. O sea, lo asumo. Asumo la cagada, chicos. ¿Por qué saca a Chorche, tío? A ver, lo he sacado, o sea, os voy a ser sinceros, chicos. Lo he sacado porque en ningún momento se me ha pasado de que el puto Lilip era tipo planta, tío. O sea, sabía que era tipo planta, pero cuando ya le había dado a cambiar a Chorche, he dicho, coño, si es tipo planta, ¿qué cojones hago? O sea, soy absurdamente imbécil, tío. ¿Puedo haber sacado a... a Joel? Es que soy retrasado, tío. Chorche era clave, eh. Chorche era clave, tío. ¡Qué cagada, tío! Ojalá poder darle para atrás, tío. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! ¡Qué puta cagada acabo de hacer, amigos! Pero cagada, eh. Pero cagada, cagadón, eh. Cagada, cagadón. A ver, ¿qué coño es esto, hermanos? Que sea algo bueno, por favor. ¡Fortaleza, tío! ¡Fortaleza, tío! ¿De verdad? ¿No había otra cosa que fortaleza, tío? Joder, encima peleó contra la piba parasolesta de los cojones. ¿En serio, tío? Pido perdón, de verdad. Disculpadme, chicos. Soy absurdamente imbécil, o sea... No tengo perdón de Dios ahora mismo. Cuatro vidas, qué mal voy, eh. Esto empieza a ser complicado, eh. Evita el ataque, de verdad. Esto empieza... ¿Crítico? ¿Esto qué es? ¿Una broma, tío? Mátalo, por favor, te lo pido. No le mata, tío. Un PS, tío. ¿Estoy alucinando? ¿Me froto los ojos? ¿Por qué estoy alucinando? ¿Cómo me confunda? Apago... Apago la... Apago la... ¿Qué? No te hieras, no te hieras. Estoy flip... No puedo cambiar a Edgar. ¿Por qué no puedo cambiar a Edgar? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy... Eh... ¿Hola? Va a hacer hidropulso todo el rato, eh. Vale. Estoy bloqueado el hidropulso porque me quita exactamente 20 pesos que son los que me curo con la poción. ¡Volteo cambio! ¿Somos más rápidos? No. ¡Increíble! 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 Estoy alucinando, tío. Estoy alucinando, tío. Estoy alucinando, eh. Estoy alucinando, eh. Ahora somos más rápidos. Se acabó. Estoy alucinando. Decime que esto no es verdad, eh. Dime que esto no es real, tío. Dime que esto no es real, tío. Dime que esto no es real, tío. Hipercolmillo. Buah, hipercolmillo sí que es bueno, eh. Vamos a quitar... ¿Qué hace rabia, tío? Quitamos rabia, que no sirve para nada. ¡Madre mía! ¡Qué movida, chicos! ¡Qué movida acabamos de hacer hoy, tío! ¿Qué ha acabado de ocurrir ese masculín macho hidropulso crítico con confusión? ¡Con confusión, tío! O sea, ¡qué hacks, tío! ¡Qué hacks! Necesito ir a un centro Pokémon sin pelear. ¿Vale? Tengo que ir a un centro Pokémon sin pelear. Sin pelear. Me cago en la concha de la lora. Es que ahí hay gente, ¿eh? Hay ninjas de esos, ¿eh? No me apetece. Vale, ¿llegamos? Vale, hemos llegado. ¡Hostia puta, eh! No me lo puedo creer, chicos. En lo que está en la puta mugre, ¿eh? En lo que está en la mugre. Estoy en la mugre. No sé cómo voy a poder hacer esto, ¿eh? Me quedan tres vidas. Tres vidas y la vida cero. Y estoy en el episodio... ¡12! ¡O 13! En el 13. Estamos en el 13, tío. Episodio 13 de mala suerte. A ver, no, no ha sido... La mala suerte ha sido la... La muerte del Magneton no ha sido mala suerte, pero... La de... La del... La del No Spass ha sido fail. Pero la del Magneton ha sido un escándalo, ¿eh? La muerte del Magneton ha sido un puto escándalo, ¿eh? Tengo que atrapar Pokémon ahora, sí o sí, o sea... Pero vamos... Sí o sí. Sí, cúrame, cúrame, cúrame. Madre mía. Anfaros, por favor, te lo pido. Espero que seas suficientemente bueno como para poder sacarte el nepe. O sea... Necesito que el Manchlax sea Snorlax. Necesito estar como 10 episodios sin perder ni una vida. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Qué error! ¡Qué error tan... Me cago en mi estampa y en la concha, ¿eh? Me cago en mi estampa y en la concha, tío. Holy shit, holy moldy. Hasta ahí puedo decir. Vale, se piran. Obviamente. No quiero utilizar más repelentes. Lo que quiero es atrapar un puñetero Pokémon. Eso es lo que quiero. Es lo único que quiero ahora mismo. Atrapar un puñetero Pokémon. Ya estaría. O sea, no quiero saber nada de la historia ni nada. Lo que quiero es atrapar un puto Pokémon. Y punto. Vale. A ver. Me queda... Exactamente... Una ultra bola. O sea, me quedan pocas ultras, tío. Madre mía. Estoy jodido, eh. Estoy jodido, estoy jodido. Estoy jodido. Venga, va. Vámonos. Perdón por... Que me he desconcentrado porque estaba llamando por teléfono. Y ya estaría. ¡Venga, va! Hundum. Hundur. Estoy jodido, eh. Hay que atraparlo, evolucionarlo a Hundum como sea. ¿En qué nivel evoluciona Hundur a Hundum, tío? Porque si es para mañana, mejor. ¿Qué nivel? 24. Vale, vale. Perfecto. ¡Perfecto! ¡Concha de la mamá! Vale. A ver, Salamón tiene que matarlo. No, no tiene que matarlo, quiero decir. Como mate Salamón a un Hundur me rayo, eh. A ver, no lo creo. No lo creo, sinceramente. Roda fuego. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Que tenga roda fuego un Hundum. Mañana este Hundur será nivel 29, ya te lo digo, eh. Vale, creo que una cuchillada. Es posible que sí que le mate. Voy a tirar una ultra bola, ¿vale? A tope de vida. A ver cómo se comporta este Hundur. ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¡Vamos! ¡Por fin algo de suerte, hostia! ¡Vale, vale, 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 vale! Hundum. Dime que tienes espora, por favor. Haciéndolo al gran Hundum con espora de épico, mítico de mi canal, concha de la hora. Vale, nombre de Hundur. Madre mía, tíos. Madre mía, tíos. Lo de hoy ha sido un escándalo, eh. Lo de hoy ha sido un puto escándalo, amigos. ¿Se va a llamar? ¡George! ¡George! Así se va a llamar, amigos. Así se llama. Vale, a ver. ¿Qué tienes, George? Vale, tiene un patrón de rueda a fuego anticura ciclón de hojas. Vale, lo mejor, sin duda, es rueda a fuego. Tiene absorbe fuego. ¿Potencia de movimientos de tipo de fuego si ha sufrido antes alguno? No va a sufrir nunca ningún ataque de tipo de fuego un Pokémon de tipo de fuego. Ojalá absorbe fuego con un Pokémon de tipo de planta, perdón. Sería jodidamente bueno y jodidamente clave, pero es lo que hay. Vale, a ver qué más me puede haber salido. Libani. No está mal Libani, la verdad. Pero, 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 sinceramente prefiero un Hundum, eh. O sea, no ha sido nada malo, eh. No ha sido nada, pero que nada, pero que nada, nada, nada. Cero malo tener un maldito Hundum, eh. Nada malo, de hecho. A ver, vamos a intentar meternos ahora en la siguiente zona. Donde podremos intentar atrapar otro Pokémon. Vale, equipe la obligatoria. Come on, boys. Come on. Come on, boys. ¡Jua, jua, 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 jua! ¿Quieres luchar contra mi Pokémon? Eh, no. Realmente no quiero pelear contra ningún Pokémon. Ya más hoy. Sedot. Vale, Sedot es planta. Es que tengo que tirar con Joel, eh. Es que tengo que tirar de Joel. ¡Lanzamugre! A ver lo que le quita. ¿Le mata? ¡Le mata! Vale, 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 vale. ¡Lanzamugre le mata! Bien, bien. Hombre, es que le tira toda... Todo un cubo de basura ahí encima. Vale. Nivel 30 Munchlax. ¿Evolucionas? No. Fuck my life. Fuck my life. Vale, vamos a hacer golpe roca. Hay un objeto ahí. A ver si me da una poción, tío. Por favor, dame una super poción o algo así, eh. Una super poción, por favor, eh. Una super poción sería clave. Vale, otro Hundur. Vale, eh... El Pokémon Hundur puede ser muy clave. Puedo tener un Ampharos, un Snorlax, un Hundur. Madre mía, mi equipo está en completo desarrollo. Cambiando todo el rato. Parece... Parece que estoy en la adolescencia. Joder, que cambie todo el rato mi cuerpo. Concha de la mamá. Proteína. Venga, vámonos. Vámonos, hermano. Vámonos. Más. Vale, calla ahí. Vale, esta Aura. Muy bien, que sí, que sí, que es un... Aura, no me des la torra. Aura, no me des la torra. No quiero saber nada de la historia ahora mismo, eh. Lo que quiero es atrapar un puto Pokémon ahora mismo. Y... Pelear contra los Pokémon... Contra los entrabados, pero aunque son obligatorios. Si no, no. Si no, no. Que hay aquí. Polvo Energía. Joder, tío. ¿No hay pociones en este juego? O sea... Es mi duda. Espérate, que se para la cámara. Vale, ya. No hay pociones en este juego, tío. O sea, te lo juro, eh. No lo entiendo, loco. No lo entiendo. Venga, sí, más repelentes. Vale, aquí ni nada. Quizá me tenga que activar el puto Zauri, la verdad. El puto Zauri podría ser clave. Seguramente tenga aquí un montón de objetos. Aquí hay algo o algo así, ¿verdad? Estoy convencido de que el Zauri aquí puede ser clave. Vale, eh... ¿Pelea obligatoria? Creo que sí, ¿no? Ah, pues no. Me la puedo saltar. Me la voy a saltar, eh. Es que... Necesito levelear a ese Hundru porque ahora mismo un Pokémon de tipo... Tierra... O sea, me manda Parla. Y no puedo seguir la historia, es. Que no puedo seguir la historia. Vamos a gastar el repelente y a intentar capturar a ese Pokémon y que sea un Pokémon bueno. A ver, quizá tenga que ir a por Balls, tío, pero... No hubiera por Balls, minuto 15 de vídeo, 16 mejor dicho, o sea, no. Vamos a gastar... Ahí está, no quiero más. Y a ver qué me sale. Que es algo bueno, por favor. Que es algo bueno. ¡Primar! ¡Pokémon de ruta que es... ¡Hipopotas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos, concha de la madre! ¡Sí, joder, sí! ¡Hipopotas! ¡Hipopoyas! ¡Hipopota, chicos! ¡Evoluciona a nivel 34 a Hipodon! ¡Le queda todavía un poquito, pero, pero, pero... ¡Bien! Vale. Hay que atraparlo. Tengo tres Superbolas. Vamos a ver, Fola. ¡Céntrate! Un Lanzamugre yo diría que no le mata, porque es tierra. No le mata, ¿eh? Vale. Hueso palo. Tiene hueso palo, ¿eh? Oh, mamá. Vale. Envenenado, tío. Envenenado. Ojalá poder darle un antíoto, pero no me dejan, tío. Atrápate, por favor. Te lo pido, papotas. Atrápate, por favor. Te lo pido, papotas. Solo te pido que te atrapes. De verdad te lo digo. Atrápate, Maboy, por favor. ¡Uno! ¡Dos! ¡No! ¡No! ¡Tiene triataque también! Atrápate, por favor. Arceus, de verdad. ¡Hostia, una araña! ¡What the fuck! ¡Hostia! Una araña. Voy a atraparla. ¡Hoy va! ¡Dios, chaval! ¡La concha de la lora! ¡F en el chat! ¡F en el chat! ¡Una araña, loco! ¡Una araña! ¡Vale, a ver, hipopotas! ¡Hostia, eh! ¡La puta madre! ¡La puta madre! Vale, a ver. Ya he matado a una araña, hipopotas. No quiero matarte a ti. Super bola. Por favor, te lo pido. Atrápate. Por favor, hipopotas. Tío, por favor, te lo pido. Atrápate. Lo único que quiero ahora mismo. De verdad. Uno, dos, tres. ¡Pamá! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Hostia! Mi libro, aparte de ser bueno, hermano. Vale, para matar arañas, coño. Peta, no veas este vídeo, por favor. Vale, nivel 31. Vale, me tengo que ir a curar, o sea, está envenenado el otro, quemado el ánfaro, o sea, me tengo que ir a curar. O sea, me sabe mal, pero lo tengo que hacer. Vale, nombre de hipopotas. Nombre de hipopotas. Se va a llamar... Se va a llamar... Girus. Girus. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí, a ver qué tiene el hipopotas. Me gusta, me gusta, me gusta. Ojito, eh. Amphalos. Licky, leaky. Snorlax. Hundum. Hipoudon. Y ya está. Y ya está, porque es que... El vivillon... El vivillon no me gusta una mierda. El vivillon me gusta para, 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 para vomitar. Para vomitar. Pokémon Super, pero es que no... Uh, me voy. ¡Ah! ¡Uh! 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 Madre, me la ha jugado, eh. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¿Estamos llegando? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Yo que me alegro. Vale. No, 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 no. Huye, 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 huye. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Abo más, no! ¡Hostia! ¡Penche poncha! ¡Penche poncha! ¡Yovizna! ¡Huye, huye, huye como un perro que eres! ¡Huye como un perro, Sanfaros! ¿Anfaros en qué animal está basado? ¡Anfaros, tío! No tengo ni fucking idea. Pero ni fucking idea, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. No quiero pelear con nadie. No peleamos. Hola, Swablus, ¿qué tal estáis? Nos vamos de aquí. Vale, he llegado. ¡Madre mía, chicos! Vaya episodio, eh... Lleno de montañas rosas, tío. ¿Lleno de montañas rosas? No. Es un episodio como una montaña rusa, hay que decir, ¿no? Lleno de montañas... No sé ni qué digo, amigos. No sé ni qué estoy diciendo, la verdad. No sé ni qué estoy diciendo. Mañana leveleo. Y mañana continuamos el juego. Joder, 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 ¿cómo estamos? ¡Maya continuamos! ¡Albra, vamos a dejarlo por aquí, chicas! Espero que te ha gustado este vídeo. Espero que te ha gustado este vídeo. Espero que te ha gustado este vídeo. Nos vemos mañana, mañana con más. ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!